amigos amigas de rincones de la piedad cómo se encuentran el día de hoy yo muy contento de visitar el tianguis de la explanada en este bonito domingo les saludo con mucho gusto acompáñenme a este recorrido para que pues aquí los suscriptores del canal de youtube conozcan este tianguis como está la cinta hola amigos muy bien rico domingo sabroso de septiembre vamos a darles aquí un recorrido porque nunca les habíamos hecho un recorrido por acá por el tianguis del domingo así es para youtube no lo habíamos hecho entonces pues el día de hoy ya sabe aquí aplicándome única y exclusivamente para los suscriptores del canal de youtube son estos vídeos esperamos que los disfruten desde la comunidad de su salita o en supercámara de donde quiera usted vernos y después para que ustedes vean cómo está la cosa aquí en este tianguis que es el famoso tianguis de los domingos aquí en la piedad o el tianguis de la explanada porque se pone precisamente aquí en una explanada que se encuentra en avenida michoacán donde durante muchos años pues fue fue el lugar de conciertos de muchos grupos los temerarios los buquis los quién sabe qué los terrícolas no sé qué tantas cosas un montón de bandas que venían a echar conciertos amigos actualmente ya no menos con esto que pasó de la pandemia se han presentado grupos pero estaría bueno estaría bueno que igual regresarán sí claro ya poco a poco se han estado restableciendo las actividades culturales y artísticas entonces probablemente pronto tengamos algún concierto importante por acá ya que nos traigan un buen grupo como quien te gustaría no sé traigan a los viti es hombre como ven amigos pues aquí se vende mucha falluca mucha ropa de bazar o semi nueva se vende mucho aquí es la característica del tianguis de la explanada que si uno no trae tanto presupuesto y quiere comprarse algo de ropa pues viene y tú con 300 pesos te llevas un buen bonche de cosas y también y también de artículos no solamente como ropa sino también zapatos teléfonos incluso no encuentra aquí de todo y mucho más barato que en algunos otros tianguis la verdad así es amigos aquí es la parte central de este tianguis está en forma cuadrada es lo que me gusta mucho de este porque no es un chorizo como los demás que ahí van este por toda la calle no este está más organizado de hecho aquí venden hasta micheladas miren mucha ropa mucha mucha ropa es el tianguis yo creo de la ropa este no si la verdad es que si hasta uniforme mira por si usted no alcanzó ahí está el uniforme mucho artículo de bazar veo este más bien es cierto sea como un bazar como un tianguis bazar la persona ya no los quiso en su casa y se vieron aquí al tianguis amigos y los venden y los venden bien sí 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 aquí está la zona de la comedera vamos a asomarnos por allá porque veo que hay que hay bastantes cosas por ahí ya me llegó el olorcito aquí están de hecho los comedores miren de esta parte usted puede venir a comerse pues aquí algo rico aquí tiene barbacoa verdad 63 si barbacoa 63 por favor mi hijo voy a ir a estar bien si don chavo está bien venden quesadillas yo creo y consomé también sí quesadilla quesadilla consomé orden taco bien mucho ahí están las quesadillas que ya prepararon ahí van a echar su respectiva barbacoa como se llama este lugar amigo este deseo guerrería tapoya guerrería tapoya bueno lugar se llama la explanada pero ustedes pues eso es excelente miren acá están haciendo las tortillitas vean ese comal repleto y acá este lado veo que hay guisado hay tacos y tostadas y tortas de guisado me parece de hecho ahí están comiéndose unas tortitas ricas de este lado hay agua fresca mira buenas tardes señora como va la venta bien miren cómo le ha ido pero ahí va bien 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 gracias a dios qué bueno de qué tiene agua señora de frutas de horchata de fresa jamalca limón naranja crema de coca y de fresa con naranja que es la que más se vende es esta va sí sí es lo especial lo que es el invento aquí de las dos de la casa de las orillas de las orillas la que ya es fresas con horchata con fresa la de las frutas ah frutas sí frutas ah bueno está bien bueno pues buena venta señora que esté muy bien igualmente hasta luego pues ahí están las aguas frescas acá de este lado que están haciendo me parece que más birria va birrecita de chivo miren acá está la salsita gracias pues mucha comedera el día de hoy atzimba acá hay gorditas mira gorditas de chicharrón de chorizo de bistec y todo cecina chicharrón prensado muy bien están preparando ahí están preparando la gordita miren mucha comedera el día de hoy aquí en el dianguis de la explanada mis amigos vean la gente está está pasándosela con todo vean los taquitos que son esos tostadotas la agarramos con las manos en la tostada tal cual dijo ya grabarla pues que tiene hombre que tiene que de malo tiene comer sí es lo que más amamos comer así es y lo que digo es que ya ha crecido mucho la explanada en cuestión de comedores antes no había mesas muy poquitos negocios tenían mesas y ahorita podemos ver más negocios y ya con sus mesas vean nada más la cantidad de tortillas que se están haciendo aquí también allá veo veo este que bistec ¿no? es bistec ¿estás haciendo bistecito? no buen día señora andamos aquí nomás grabando el dianguis estamos pasando aquí a su local bienvenido muchas gracias aquí ¿cómo se llama? antojitos mexicanos juanis para servirle gracias señora aquí hay gorditas tacos quesadillas volcanes hay de varios guisados hay de bistec asado chorizo asado cecina lomo en salsa verde papas con chorizo chorizo con chile chicharrón deshebrada de pollo rajas con crema y champiñones ¡guau! muy variada sí, claro que sí para cuando tengan un evento también servimos en eventos ¿ah sí? ¿qué teléfono tienen? este es 352-528-08-65 somos del rancho de Zaragoza muy bien y se ponen en este tianguis en este tianguis y en el de la calle Enrique Ramírez el sábado el sábado y el martes en la calle en la avenida 4000pas número 300 esquina con Yuriria muchas gracias para servirles que tengan un bonito día igualmente gracias vean nomás amigos todos estos antojitos mexicanos Juan vamos a ver qué están preparando por acá ya está la carne mire no se asusten ya están las doraditas ¿qué tal amigos? pues la comida la comida no para acá en la ciudad michoacán cada vez veo más y más locales ¿no? que se incluyen sí, mira antes no había mariscos y ya hay mariscos aquí miren aquí andan armando unas tortonas buenas tardes buenas tardes buenas tardes unas torcitas planchadas creo que están haciendo ahí un burrito también miren justo también de varios guisos que tienen y acá efectivamente hay mariscos tostadas de aguachile ceviche camarón esto sí que es otro nivel miren las las frituritas tostadas duros chetos para armar las meras botanas amigos sí ahora que viene el mes patrio pues va a haber fiestas como si no hubiera un mañana entonces la gente va a andar buscando que botanear sí de hecho a las como 5 de la mañana no sé si escuchaste el ávaro patrio alguien lo puso sí a las 5 y alguien que se despertó digo ¿por qué no? el ávaro patrio ¿pusieron el himno? ¿o qué? sí a las 5 de la mañana qué bárbaros qué bárbaros andan bien animados está bien pues aquí está el recorrido amigos por este que es el canguis de la explanada para que vean que no nos olvidamos aquí de la bandera del youtube que también pues nos sigue vamos a lograr que esta comunidad crezca ya vamos en 2.200 suscriptores hay que compartir este video darle like comentar por favor para que más personas lleguen a nuestro canal y así crezcamos más rápido lleguemos pronto pronto a los 3.000 sí amigos también recordarles del super chat la neta mucha gente ha sido bien chida nos ha mandado por ahí muchos muchos dólares sobre todo pues la banda de Estados Unidos se los agradecemos así que si usted en este video quiere enviar algunos dolarillos pues se los agradeceríamos mucho aunque ya sabemos que cuando más mandan es cuando son en vivos así es lamentablemente los en vivos pues si están complicados porque el YouTube se lleva muchos datos del plan entonces me deja sin plan a mitad del mes y pues ya no tengo manera de de transmitir pero bueno ya de hecho ya recuperé mi plan de datos voy a empezar a hacer en vivos en YouTube los últimos días de cada mes para para si ya si se acaba no tener tanto tiempo sin datos así que no vamos a dejar de hacer en vivos en YouTube pero los vamos a hacer cada cierto día ay perdón este a finales de mes hacemos en vivos si 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 para que no se los pierdan para que no haya bronca con el plan también pero bueno ahí está una vueltecita por el tianguis para que vean que si jalamos que si se los mostramos es que uno cuando graba con el celular amigo si se ve medio feo para YouTube como que no jala no jala tiene que ser la cámara especial vamos pues bueno pues amigos muchas gracias por acompañarnos aquí en este recorrido el domingo el tianguis de domingo yo me despido soy Atzima Luna y nos vemos en el siguiente video bye mis amigos así es amigos pues yo también me despido mire Don Robert aquí traigo sus lentes aquí estrenándolos para que vean como lucen aquí el nivelazo que me cargo salud para todos mis amigos mis amigas del YouTube yo soy César Rodríguez y nos vemos ya sabe en el siguiente video hasta luego un saludo y nos vemos y nos vemos